En Jaque se encuentra el proyecto Puesta del Sol, 17 departamentos que darán solución habitacional a 344 familias del sector alto de San Antonio. ¿Por qué? Porque se encuentra a un costado de Mirador El Faro 1 y 2, que se han manifestado ya durante dos semanas. Y está en Jaque esta solución habitacional debido a que no han podido ingresar materiales a esta hora. Estamos con don Ricardo Salgado, primer director de esta solución habitacional, quien está muy preocupado a raíz de esta situación que los tiene en Ascuas a estos 344 familias de la comuna de San Antonio. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento, don Ricardo? Mira, primeramente que nada, muchas gracias al medio de comunicación Canal 2 por atenderme en mi inquietud. Mira, en este momento estamos corriendo peligro, que paren la hora definitivamente. Ya la semana pasada se retiraron maestros albañines y ahora van para retirarse maestros de enfierradores, el cual retirándose ellos, la obra estamos corriendo peligro, que se pare definitivamente y nos sigan nuestros proyectos de nuestros departamentos. Bueno, tienen fecha de entrega para el año 2022, para el mes de mayo, entiendo. ¿Esto también cambiaría? Esto cambiaría y se atrasaría esta entrega, porque esta obra está tan calificada a lo largo del país nacional, que es una obra muy rápida para trabajar. Y este proyecto quieren hacerlo lo más rápido posible. Y en este momento estamos a brazos cruzados todas las 344 familias, que no es forma de manifestarse y le damos siempre el 100% de nuestro apoyo para ellos, porque nadie se merece vivir en una vivienda como están pasándolo ellos. Y en realidad que Dios quiera que haya solución, porque no queremos que nuestro proyecto se atrase. Hay muchas familias de socios atrás míos que muchos están arrendando, muchos están siendo desalojados de sus propias casas. Hay muchos cesantes de tercera edad y eso es lo que más me preocupa de mi gente. Por eso yo vine acá, no a presentar mi queja, sino que pedirle a las autoridades de San Antonio que se hagan presente y que el ministro de la vivienda se haga presente, porque él es la cara visible del gobierno y tiene que estar aquí donde la gente lo necesita en San Antonio. Claro, solicitud para finalmente encontrarse con la gente de Miradores del Faro y con esto que se terminen también las manifestaciones. Exactamente, eso es lo importante hoy en día, que se terminen estas manifestaciones. Y espero que el ministro se haga caer en estos días, que venga, venga a San Antonio y vea la necesidad de esas familias. Hay muchas familias que tienen problemas en su departamento, desagüe, se están cayendo los techos, las locias, todo eso. Yo necesito la presencia como primer director de mi proyecto que está realizándose en este momento. Necesito el apoyo también para mi gente como vecino Mirador 1 y 2. ¿Cuál es el sentir que tienen los vecinos de Puesta del Sol de este proyecto habitacional ante esta situación? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo están pasando estos días a día? En este momento lo están pasando mal todos. Todos mis vecinos nos estamos pasando mal. ¿Por qué? Porque se atrasa este proyecto y se va la constructora. No vamos a quedar todos en brazos cruzados porque no vamos a ir a la forma de contratar otra constructora. Porque hoy en día las constructoras están muy escasas en el país. Y en realidad esta constructora, la primera vez que está en San Antonio, y no me gustaría que se fuera de San Antonio, sino que se quedara acá y siguiera construyendo a muchas viviendas, a muchas personas más como nosotros que estamos siendo privilegiados con ellos. Por eso ustedes también se suman a la solicitud de Mirador El Faro 1 y 2 para que puedan tener pronto este encuentro con el ministro de Vivienda de esta manera. Exactamente. Nosotros como directiva, yo como directiva y como representación a las 344 familias, yo me uno a ellos para exigir que venga el ministro a ver este problema y solucione estos problemas de nuestros vecinos. Muy bien, don Ricardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes como Canal 2. Bien, palabras de Ricardo Salgado, quien es el primer director de esta solución habitacional Puesta del Sol que está ubicada en el sector alto de San Antonio, a un costado de Mirador El Faro 1 y 2, donde precisamente se han manifestado ya durante varias semanas las vecinas y vecinos de estos departamentos que lamentablemente tienen una serie de fallas. Ellos piden la presencia del ministro de Vivienda y Organismo, también la presencia de un ingeniero calculista externo que pueda evaluar si es que se puede o no habitar estos departamentos. Situación que tiene hoy semiparalizada la obra que está a un costado que afecta a los vecinos de este San Antonio, Ricardo Salgado. Son 344 personas que tampoco saben qué es lo que va a pasar finalmente en las próximas jornadas. Es una información que esperamos entregar en mayor detalle en ediciones posteriores. Por lo pronto, regresamos a los estudios centrales.